El segundo ensayo de la gala de la fiesta de la primavera se ha llevado a cabo exitosamente. El festival destaca la alegría, la felicidad, la buena fortuna y la búsqueda artística de la innovación y la justicia. Tres generaciones de artistas de todas las edades se unieron al ensayo. La gala se transmitirá en la noche del año nuevo chino, que cae este año el 31 de enero. El espectáculo incorpora nuevas tecnologías para presentar un show festivo y creativo.